Hola, ¿cómo están? Fíjense que me dio mucha seda ahorita y voy a hacer una limonada. Miren, ahí viene el miau. Pero, ¿cómo te atreves a subir el miau? Ajá. Este nunca me deja grabar. Siempre está metido aquí, husmeando. Bueno, tengo aquí esto que es sin azúcar. Y este peña fiel que no tiene azúcar y solo tiene limón. Y lo único que vamos a hacer es ponerle agua. Pues no me lo van a creer, pero esta bebida es súper refrescante. Pruebenla. ¡Gracias!